Y lo sabe todo el mundo que tenemos presente esta gran lucha de esta tarde en la cancha de los techos de Caguas. Nada más y nada menos que la amenaza del Invader número uno contra Flash Gordon. Flash Gordon es un tipo de mucha experiencia en la lucha libre junto a su apoderado O'Maniel, el Wizard, que esta tarde lo acompaña. Pero aparte de todo eso, quiero que sepan que el Invader no viene solo porque viene con King Kong Body. King Kong Body, King Kong Body, King Kong Body. Esta noche aquí en Caguas, yo la furia se va a sentir aquí porque vengo con el corazón lleno de furia. Tengo algo escondido que ustedes no saben, sorpresa para esos dos cubos que están ahí. ¡Ustedes van a ver la furia de King Kong! ¡Vamos! ¡Ohh! ¡Ahhh! ¡Que que 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 queee! ¡Que que queee! Gracias a la lucha libre. Sabemos que tienes unos años retirados, pero esta noche te une nada más y nada menos que el Invader Número 1 para enfrentarte al Wizard y al simplejo ese tipejo que siempre está buscando ganarle a ustedes. Por eso, nada más y nada menos, quiero presentarle con altos honores al luchador número uno de todo Puerto Rico, con ustedes, el Invader Número 1. Soy Boricua. Soy Boricua. Soy Boricua. Soy Boricua. Aquí tenemos a la pareja número uno de la lucha libre. El mío es el que con la chance vamos a hacer con mi cabra. ¡Aquí no sabe hablar y aquí tampoco! Pero... Esto es el que planteo, después de... La lucha libre ya me taé. La lucha libre ya me taé. ¿La lucha libre ya me taé?" No, 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 ya tiene la lucha libre! No, 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 ya tiene la lucha libre. ¡Vale! ¡Vale! Después de la entrevista... El campeón, el campeón mundial... ... universal. ¡No, no, no! ¡Campeón mundo al un alineante! ¡¡¡Eeeh! ¡¡¡Dale, dale, dale! ¡¡¡Hablando ahí, hablando ahí! ¡Chincon Bondy, si te mete, te voy a dar hack mate aquí en Cama! ¡No se meta nadie, eh! ¡Nadie, porque esto es yo! ¡Está bien! Porque todos aquí son de nuestra manera. ¡Eprevita, revita! ¡Eprevita bien cheve! ¡Eh, eh, eh! En el último momento nos encontramos aquí con el WIZARD quien presenta aquí esta tarde en la cancha bajo techo de Caguas. Nada más que nada más porque Mark Gordon, antes conocido como el INVEA número 2. El INVEA número 1 tiene que retirarse de esta entrevista. El Perduo 1. WIZARD, ¿qué usted piensa que va a pasar esta tarde aquí en la cancha bajo techo de Caguas? ¡Ewiza o el inglés! Llegamos a Caguas campeón y vamos a llegar a Manatee campeón. Es que voy a dar el subtítulo que es lo que yo. Pero te voy a dar... Quitate esa máscara para verte ese rostro feo. Y tú Kingkobondi también te voy a dar... ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Tiempo, tiempo! ¡El cabrero! ¡Dame, hermano! ¡Dame, hermano! Queremos notificarles que la lucha, la lucha va a ser... ¡Una lucha al cual! ¡Una lucha al cual con ustedes! ¡Flash Goygo! ... ¡ohí testigos! ¡Seguridad, seguridad! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Seguridad! ¡Ya diablos! ¡No ha acabado! ¡Que la lucha no es pesada! ¡Ya la lucha no es pesada, brother! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Seguridad! ¡Ya diablos! ¡Mira esto! ¡Que se joda, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Despérate! ¡Ahí lo tiene, ahí lo tiene! ¡Ah! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Securidad! ¡Ya cavrón, te voy a contarle! La dominola Ya metió mi tipo y te finally dio el paro a le has ¡Adiós! ¡Laradica! No hay árbitros, no hay árbitros, no hay árbitros, no hay árbitros, todo es hardcore, la suple, la suple. Este es el cabrón, es bruto. ¡Dios! ¡Dios! ¡Limpeando la casa! ¡Limpeando! ¡Uff! 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 ¡Es el celular! ¡Es el celular! ¡Es el celular! ¡Ya! ¡Sabes cuál es la vera que la va a comprar! ¡Ey! ¡Esto es un cabrón! ¡Ya! ¡Vale con la vera que la va a comprar! ¡Dios! ¡Esto es un cabrón! ¡Zajajaja! ¡Uff! ¡Soy le pegué! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La plancha, la plancha, Víctor! ¡La plancha, Víctor! ¡Adiós! ¡No! En el 3 palos, para que... En el 3 palos En el 3 palos Ahí, ahí veo, ahí Ya, está atentado ¡Ay, la plancha, Vitor! ¡La plancha! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿La plancha ya? ¿Todavía? No, todavía, todavía... ¡Échame verlo, Vitor! ¡Ese vio está grabando mucho ya, Vitor! ¡Pues la plancha, eh! ¡Viva, viva, viva! ¡Cuidá con esto! ¡Viva, viva! ¡La plancha, Vitor! ¡Acaparatoria! 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 Aquí para que se estrelle otra vez Nuevo campeón ¡Vamos campeón para el Pinto! King-Bone nuevo campeón campeón mundial universal la votación Víctor Víctor, ahí, para ahí otra vez mira, para aquí otra vez que se extraña ahí Vévo 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 Hicimos lo mejor posible pero esto, no, se queda así Vévo 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 Ahí va, el Inveider La entrevista ahora, el Inveider nuevo campeón Eh, la entrevista al Inveider Siempre Voy a estar el Inveider número uno en inglés En inglés En inglés En inglés En inglés Hola, el Inveider número uno El Inveider número uno El Inveider número uno Parecía al Pai, cabrón La revancha La revancha baja, hermano, a ti Eso sí yo fuimos El Ingrid, el Ingrid El Ingrid, el Ingrid El Ingrid, el Ingrid El Ingrid El Ingrid El Ingrid El Ingrid Me ha contratado El Ingrid 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 El Ingrid